Una y más, en esta casa no falta nada, la música la traigo yo, Chuty y los auténticos de Poquián de Emineor Concepción Loyola Mi solidez ya me está acabando, mi solidez ya me está matando Por donde voy siempre están conmigo, por donde ando siempre está a mi lado Por donde ando siempre está a mi lado Al soledad sabes que te quiero, al soledad sabes que te amo Mi soledad no me haga sufrir, mi soledad no me haga llorar, mi soledad no me haga llorar Otra vueltecita, Francisco Chancori y Alicia Firoate, Chancori por el Cusco, Perú Soy tu amor, triste mi soledad, soy tu amor, ya no quiero vivir Ay soledad no me dejes mi amor, ay soledad llévame contigo Ay soledad llévame contigo Mañana cuando me muera, ay soledad no me haga llorar, mi soledad no me haga llorar Mañana cuando me muera, mañana cuando me muera, de pena de morir Ojalá no me extrañe, soledad no me haga llorar Sin llorar, sin llorar, mi durmina, ay me volancho, por Pugio, ay al Pugio Mi soledad no me haga llorar, mi soledad no me haga llorar, mi soledad no me haga llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.